¡Buenas gente! ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy bien, espero que ustedes están bien. Estamos aquí en un nuevo videoazo para el canal, yo les traigo algo diferente, les traigo a Pepe con el nuevo Ultra que salió en Dragon Ball Legends que es el Goku Black, miren esta facha. Antes que nada, los saludos del video anterior, un saludazo al Santi, muchas gracias por apoyar, un saludazo a Justine, a 5656, muchas gracias por estar apoyando crack, un saludazo a Goku, mira, grabó un video de Dragon Ball Legends y Goku me pide un saludo, así que imagínate bro, el privilegio que he tenido. Un saludazo a Queyorra, madre mía hermano, a veces con los nombres todos raros de la gente, pero un saludazo crack, espero que estés lo mejor. Y un saludazo a Eber Jovel Jovel, un saludazo, espero que estés de lo mejor. Bueno, ahí está el saludazo del video anterior, simplemente voy a saludar a 5, ok, ya en el próximo video a ver si sale un poquito más, pero saben que las primeras 5 personas que comenten tienen un saludazo asegurado. Y si eres el que saludé anteriormente, pues no lo voy a saludar, ok, para darle más chance a otra gente, para tener, pues así, un orden, ok. Bueno, vamos a llevar a Goku Black en este equipo de futurito, ok, que lo llevo con el otro Goku Black, el Goku Black Senkai Legends Limited, para que ahí esté tocando las pelotas, ok, en sentido de que con su Racing Raz o cualquier carta puede anular el zombie, ok. Y llevo a Gohan del futuro especialmente para que me esté defendiendo, técnicamente va a ser el wey que reciba más putazos, el pobre Gohan, pero pues bueno, el Black lo tenemos armado de esta forma. Voy a llevar el Zamasu corrupto para que le dé un Beishen Kai al Black, al Black morado, y voy a llevar ese Gohan del futuro verde para que le dé un Beishen Kai a mi Black Ultra, ok. Que ahí están viendo el Beishen Kai que me da, y a Mai para que le dé un poco de vida al equipo. Los equipamientos que están viendo no son los mejores que le puedes poner a Black, pero me dio flojera farmear equipamientos, además que no tengo gomas de borrar, y me dio flojera farmear gomas. Pero el Black puede tener equipamientos muchos, muchos mejores, no es los mejores equipamientos para poner a Black avisando. Así que, vamos a probar el PvP al poder muchísimo, el señor de la noche, ¿no? Vamos allá. Vale gente, primera partida y miren con qué nos vamos a enfrentar. Un Fusiones, obviamente un Fusiones muy molesto, especialmente por el Vegito, el Vegito rojo los puede complicar, hay que tener muchísimo cuidado con él, que no los vayan a encerrar. Lo más posible es que su objetivo va a ser encerrarnos, luego sacarnos a Gogeta, y bajarnos un personaje con un combo, o activar el Racing en ese momento. Así que, hay que jugar con inteligencia, lo más evidente es que él empiece con Gogeta, ¿verdad? Exactamente, así que, vamos a atacar de primeras, y ya se estuvo de la verga. Es que gente, yo soy el tipo de persona que, quien le aburre las partidas, que literalmente nada más están viendo quién ataca primero, hermanos. Digo, wey, si no me vas a atacar tú, ¿qué te ataco yo? O sea, a mí me cagan ese tipo de partidas, no sé si ustedes que literalmente el oponente nomás se queda atrás. O sea, es muy molesto, la verdad, ese... A ver, perdón. Uy, ya, vale, es ese tipo de jugador. Es ese tipo de jugador que hace un cambio, luego se espera y luego te hace otro. Vale. Fue muy defensivo mi compa, eh. Ah, no me da tiempo de sacar algo. Fue muy defensivo mi compa, eh. Muy defensivo. Ve, ve, o sea, ve cómo fue, hermano. Vale, ya lo agarré. Vamos a sacar el Wild Soul Case. Uy, vean ese daño, eh. Y mira que Black se va bufiando cada vez que usa una carta. Bro, bro. Bro. Ok, Black. Ok, Black. Más de la mitad del Beeple y el Beeple y el Beeple está una roja, eh. A ver, a ver una. Vale, lo más seguro es que este men... Nunca, bueno, nunca usan Blast. Me van a intentar ensalar. Vale. Uy. Necesito, amigo fan del futuro. Ya. A ver, perro, wey. ¿Quieres dejar de jugar tan defensivo? Gracias, hermano. No, qué mal lo que va aquí, hermano. Qué mal lo que va aquí. A ver. Ouch. Vale, sabía que iba a hacer eso, pero necesitaba cambiar. Ay, wey. Bueno, muy mal, eh. Bueno, la primera partida del día. Necesito agarrar condiciones. Vale, me va a quitar la primera vida. Ativamos en la mility de una vez. Para bloquearle las cartas. Al menos... Zules y eso. Wey, cómo me hace Perfer Donnie's ahí siempre, eh. Me va a bloquear. No me va a bloquear. Vale. Lo ponemos aquí. Vamos a sacar de las luna. Ándele, perro. Ándele, perro. Descubrí tu técnica. No, ya, wey. Mamaste. Mamaste. Si sale otro vellito falso, eh. ¿En serio? Nah. Nah, neta. Bueno. Ah, ok. No debió salir, en mi opinión. No debió salir, porque eso era muy pronto, pero bueno. Y ya mamaste. Vamos con mi señor de la noche. Y ya tengo un ultimate skill. Y vamos allá. Le quitamos a este. Pum, 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 pum. Y pum. Qué bonita ulti, eh. Vale, ya se desesperó mi compa, eh. Ya se desesperó mi compa, eh. Bueno. Le quitamos la segunda unidad. Se saca Bogueta. Está muerto, porque me quita de ventaja. Hijo de puta. Hijo de puta. Uy. Ah, tiró la partida. Bueno, de todos modos, miren. Para que le vean daño al Bogueta. Aunque evidentemente se lo va a cargar. Ah, tiró la partida mi compa, eh. Tiró la partida mi compa. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. Y adiós, evidentemente. Vale. Qué pasó, bro. Va el ultimate skill. Vamos a dejar que Gohan muera. Porque ya no me sirve de mucho, la verdad. Ya perdí el zombie, yo sé la media ability. Tiró la conexión, eh. No, eso no se hace, hermano. Eso no se hace, hermano. Vale. Y esto, pues, es nuestro, evidentemente. Y ya nomás hacemos esto. Y el daño de Black ya se puso muy loco. Y hacemos esto. Vale. Mi amigo, literalmente, tiró la toalla. En el momento que, pues, ya le descubrí el patrón. Utilicé los golpecitos para que gastara el Vanish. Y técnicamente lo engañé al wey. Técnicamente lo engañé. Así que, pues, ahí quedó la cosa. Literalmente, al final se desesperó. Se aventó a lo loco. Era un tipo que jugaba muy defensivamente. La verdad, demasiado defensivo. Pero, bueno. Muy buena primera partida. Al final, el Black, ahí pudieron ver un poco el daño que se puso muy loco. Así que, vamos por la segunda partida. Muy bien, señor de la noche. Usted muy, muy, muy bien. Bueno, gente. Vamos por la segunda partida. Un equipo de God Ki. Ok. Los lleva a doble verde. Así que, nuestro Goku Black. Aquí, le hayas límite. Los hace un parote. Lleva al Vegeta Senkai. Senkai 3. Pero no hay que subestimarlo. Porque, la verdad. Ese pinche Senkai que le dieron a ese wey. Se vuelve muy loco, hermano. O sea, el Blast que tiene. No tiene ni sentido. Así que, vamos a intentar jugar inteligentes, gente. Inteligentes. Ok. Vamos allá. Vamos a empezar atajando. Como siempre, me hacen el Perfect Banish. Creo que debo dejar. ¿Vas a usar un Blast? No. Si, hombre, que quiero ser el de este de Gohan. No usan Blast, hermano. O sea, literalmente. No sé por qué. Se les elimina el Black. Siempre. Siempre. Vale. Gropea. Está bien. Estoy a ventaja. Así que, no tengo ningún problema. No, no tengo ningún problema. Ok. Vas a usar. Sí, allá va. Tú también te vas a quedar atrás, hermano. No, tú también te vas a quedar atrás, hermano. Uy, vean, vean, mene. What the fuck? Vuelve el daño. A ver. A ver, un Special Moon. Uy, pumba. Pum. Acá aquí lo guanceteamos al Goku, hermano. Adiós a la primera vida de Goku. Hay que tener cuidado porque cuando este güey se pone en un recinto, la verdad se pone bastante loco, eh. La verdad es que se pone bastante loco. Vamos a tirar un Special Luna. Vale. Vale. Uy, el daño, hermano. Vamos con la primera última de skill. Los bajamos a Vegeta de una. Pumba. Pumba. Pum, 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 pum. No, hermano, qué elegancia la de Black, en serio, ¿verdad? Qué fachero es, en serio. Qué bonito, ultra. Vamos de una. Ok. Ya me dio una última de skill, pero creo que voy a tener que cambiar. Porque el Goku se pone unos cambios muy locos, ¿sí? Perdí la última de skill, pero no importa. No importa. Vale. Sigo ventaja de color. Y así me voy a quedar. Ok. Le cancelamos eso. Bueno, estoy... Ya está muerto. Ya está muy muerto, mi compa. Ativa última de skill. Ah, ya está muerto. Ah, no voy a poder terminar con Black. Pero bueno, voy a terminar con Gohan el futuro. Y adiós. Pumba. Bueno, partida bastante fácil. Se ve un poco más de Black el daño que tiene. Cómo controla, todos los combos que puede llegar a hacer. Es que es un personajazo. Fue un poco sencillo esta partida, así que... Nada más que decir, vamos por la... Ya he hecho la partida rápidamente. Bueno, tercera partida. Esta va a ser una partida complicada. Ya va a Blaga una roja. El Vegeta es una roja. Y el Vegettrons a dos rojas con los equipamientos en Z a Z Plus. Así que tenemos un oponente muy bueno. Ha quedado una vez el Agot. Este oponente, ¿o qué? Porque tiene lo del guerrero de esa madre que te da si llegas una vez. Tienes que llegar dos veces al Agot, creo que para que te dé la primera placa. Pero ya ha llegado una vez. Tiene más de 900 GG's, creo. Así que... Una partida complicadita. No hay que confiarnos. Aquí sí que tengo que jugar muy inteligente. Además que tengo que cuidarme de su Black. Porque donde me agarren me voy a shotear a cualquiera de los personajes. Así que hay que tener cuidado. Bueno, si es que, pues... Se le antoja a mí la partida, ¿verdad? Cargar. Al menos por mi parte, ¿verdad? Ay, no. Bueno, aquí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí juegan inteligentes. Si no los puede cargar la chingada. Así que tal vez voy a dejar atacar primero tan rápido. Porque en las dos partidas que he jugado me han lanzado en un menso. Pero lo voy a seguir haciendo y voy. Vale. Vale, vale. Mira cómo me quise enganchar, ¿eh? O sea... Uf, el daño, ¿eh? Me gusta la jugo ahí, ¿eh? Así que vamos a hacerle esto. Va a cambiar la galleta. Ya sabía. Vale. Hijo de puta. Cambiamos. Ouch. Ah, puta madre. Ay, hermano. Eso me va a doler, ¿eh? Ay, eso me va a doler. Eso me va a doler. Me va a doler. Me va a doler. Ouch. Eso me dolió, ¿eh? Eso me dolió mucho. Vale. El men es de los que... Vamos con un especial. Vale. Ya hacemos perfect vanish. Vamos con black. Ya sacó el wrong. Ok. Vamos a iniciar. Vean. Uf, el daño que le hago, hermano. Madre mía, tú. Me ha quitado el ki. Eso me vale madres. Vamos con la primera última skill para rellenar la gauss. Vamos allá. Madre mía, ya cambió de dieta. Bueno. No sé cuánto daño le haga. No creo que lo mate. Vegetta es un personaje muy defensivo. Pero bueno. Al menos con bajarle algo de vida. Vale. Está bien. Vale, cupa de vida. Hijo de puta, hermano. Vale. Rompemos las cartas. No, no tiene un strike para irle. Bueno, bueno, como me engaña este tipo. Ah. Creo que sobrevivo. Creo. Sí. Hijo de puta, me he perdido el baní. En serio, le dio todo el blast para matarme. Vale. Tú estás muerto. Adiós. ¿Cómo nos sale esto? ¿Cómo nos sale esto? Es que, güey, me está cambiando el racing. Vale. Estás muerto, Trunk. Está muerto, Trunk. Vale, ya no me queda Black. Pero no hay que confiarnos, la verdad. Me la puedo montar fácil. Vale, ya está muerto. Está muerto. GG, gente. Hemos ganado, la verdad. La verdad. Así que, vean. Ya no más es esto. Esto, otra última skill. Pero ni la voy a necesitar. Y adiós. Vale. Me salió muy bien la partida. Y me tuve que callar un poquito, gente. Porque si no, me cargaba la chingada. Jugamos muy bien. El Black se dio muy bien. El daño que hacía. Así que, el daño que hace, hermano. No tiene ni puto sentido. A cinco estrellas, eh. O sea, qué puto miedo, hermano. Qué puto miedo cinco estrellas lo que hace. Pero bueno. Vamos por la cuarta partida. Capaz echamos la cuarta. Y creo que me da tiempo con una quinta. Vamos allá. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Vale. Bueno. Es raro. El bestia cuatro, hermano. El bestia donde yo lo agarre poquito. Con el Goku Black. Te digo que de dos strikes lo mato. Hay que tener que hacer con el hit. Que no los agarre con el salto del tiempo. Ok. Intentar matarlo rápido. Si me voy a agarrar con el salto del tiempo, prefiero que agarre al Black morado. Creo que él sí le puede aguantar una putiza en el tiempo. Pero bueno. Ahí es un serio perro. Vale. Ouch, 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 ouch. Vale, Gohan. Vamos a quitarle las cartas. A ver si ya se cae un poquito. De la nada empezó a haber lag. Va a ser perfect Vanish. En serio. Vale, aquí me va a hacer un combo largo. Empezamos mal, eh. Cambio a Black. Ay hermano, yo también quiero jugar al juego, eh. Yo también quiero pegar poquito, hermano. No sé si te molesta. No, no sé si te molesta. No, perro. Va a cambiar el Goku. Uy, adiós, Celestia. Adiós. Uf, no he leído tiempo, eh. Vale. Vamos allá. Lo potenciamos. Y lo mató. Vale. Primera vida quitada. Le quitamos la primera vida. Vamos, 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 vamos. Carajo, vamos. A ver. Uy, la parálisis. Hacemos esto. Adiós, el Ultra Instinto. Adiós. Pum, 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 pum. Y... Atangana. No me voy a hacer. Espérate. Cuidado. Ay hermano, el kit se puso loco, eh. No, chingame algo, Hanway, si quieres. Necesito quitarle ya el Vanish, eh. Porque si me la puede remontar, eh. El kit ahorita si me la puede hacer solo, eh. Vale, estás muerto, hermano. Estás muerto. Mira ese daño. Mira ese daño, papu. Vale, una más. Y ya. Se acabó. Y ya me sobraba incluso otra, vale. GG, gente. Jugamos bastante bien. El Black al final. Ahí hizo sus cositas. Cositas de Black, literalmente. De un combo se bajó al hit. Que estaba una roja. Así que, pues, el daño que tiene este personaje no es ni normal. Y ya está a cinco. Evidentemente, lo voy a intentar sacar a una roja como mínimo luego. Pero, vale. Ahí está, muy bien. Vamos por, ¿qué tal si la quinta partida? Y la última, ¿no? Vamos allá. Wey, mi compa, el que literalmente lleva una ensalada, hermano. Lleva una pinche ensalada. Literalmente agarró los tres personajes más castrosos. Tipo el bestial, el goguete. Y joder, lo voy a meter en un equipo, wey. A ver qué tal, wey. No tiene nada de sinergia eso, eh. Pero bueno, a ver. A ver qué tal, ¿no? Vamos allá. Pues vamos a ver. Vale, empieza con Perfect Vanish. Compramos las cartas. Entra Black. Perfect Vanish, de parte mío. Un dropeadito. Hijo de puta. Hijo de puta, hermano. A ver. Cover. A chingar a su madre. Ok, lo engañamos. Nah, no me jodas, ¿en serio? Ah, tiene dos. Vale, perfecto. Tiene dos. Vale, este wey engaña mucho, eh. Vale, perfecto. A mí. No me jodas, hermano. Hijo de... No, qué hijo de puta. Justo, wey. Tenía que ser justo. No me jodas. No me jodas. No. Ah, larga Ok Creo que mi Black se lo aguanta Mi Black se lo tiene que aguantar Mi Black se lo tiene que aguantar, hermanos Hay personas que me caen mucho, gente, pero es que Jugar mientras hablas, la verdad, es muy difícil, eh O sea, es muy difícil porque literalmente Tienes que estar concentrando Además que este güey juega muy bien Vale, te engañé, perro Adiós, Black Digo, adiós, Black Adiós, Gogeta Al menos me quito el problema del racing Ah Eh Eh Ay, güey Ah Se me bugueaba, viste Ay, perro, desgraciado Bueno, me salió ahí de puro pedo, eh Ah, hijo de la tina Adiós 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 Ay, el one shot Qué rico Bueno Pasemos a despedir el video Uff Qué bonito ser Black, hermano Qué bonito estar Black Bueno, gente Bueno, gente Conclusión de Goku Black Es cine, hermano Es cine Mira que te puedo decir Que puede ser el mejor ultra del juego actualmente Porque literalmente Que sea verde No le impide Ser un monstruo, hermano O sea Simplemente Si no pones un Gogeta Te quita la ventaja del color, hermano Y te lo puedes llegar a buenjotear O sea Es un personaje que es impresionante Y solo tengo 5 estrellas Y no lo tengo bien equipado Porque los equipamientos que tengo No son malos Pero no son ni los mejores Que puede llevar Black O sea Este Black Yo lo puedo potenciar aún más La cosa es que me ponga a farmear Y me ponga a farmear gomas Y luego me ponga a farmear equipamientos Para ponerle los mejores Pero Evidentemente yo les digo que Lo que vieron En cuestión de daño Y esa madre No es el máximo daño Que puede tener Black A 5 estrellas O sea Puede hacer muchísimo más Pero ya vieron el daño Que tiene de cine humano Let's Let's ulti Madre mía Yo cumplí no me con Con Naruto Que no tenía Voltage Verdad la costumbre La ultimate Tiene un gran daño O sea Este personaje Es perfecto Es 10 de 10 hermano Creo que es un personajazo Que aparte de fachero hermano Es muy bueno Así que Mi recomendación Si tira hermano Si tira Así que bueno En realidad Esto ha sido todo mi parte Espero que les haya gustado Les haya entretenido Sin nada más que decir Fue el litre de Voltage En Dragon Ball Legends Los vemos próximamente Con el PvP Del ganador de la encuesta Que más o menos Ya sé quién ganó Así que Para irme preparando Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Vamos Y papus Chao Chao Gracias por ver el video.